Muy buenos días, muy buenas tardes ya, niños de grado sexto, espero que se encuentren muy bien. Chicos, y espero que tengan un excelente, que hayan tenido un excelente fin de semana. Listo, vamos activando cámaras, por favor. Vamos a desarrollar la clase de hoy, que está orientada más que todo a la corrección del quiz que teníamos pendiente. El quiz que hicimos el pasado jueves o viernes, si no estoy mal, no me acuerdo cuál de los dos días, hicimos el quiz. Quedamos con la corrección, listo, teníamos pendiente la corrección para el día de hoy. Entonces, ya revisé los resultados del quiz. A la mayoría le fue muy bien, la mayoría tuvo un excelente trabajo, buen trabajo. No piensen en este momento, yo les voy a decir cuántas preguntas correctas tuvieron o cuántos ejercicios correctos tuvieron. Y cuando yo les diga eso, no piensen que, no piensen en si perdí o pasé, sino que también me fue. Bueno, listo, aquí me dicen que el viernes no, ah bueno, de una vez me excuso, el día viernes no tuve dificultades de conectividad y ahorita me encontraba en una reunión. Bueno, entonces, como les venía diciendo, no piensen que, con cuántas pasé o con cuántas, voy a pedirle al señor Sarmiento que me quite la pantalla o si no lo saco. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, ya, ya, no piensen en con cuántas pasé o con cuántas paso o si me saqué X número de preguntas correctas, pasé o perdí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, piensen más que todo como, ¿qué tan bien me fue? ¿Listo? Entonces, les voy a dar las respuestas, o no, la cantidad de respuestas que tuvieron. Obviamente tengo excepciones, personas que no desarrollaron la guía. Y pues que, digamos, que no tiene, digamos, esa cantidad de respuestas. ¿Listo? Recuerden que este quiz les aporta puntos adicionales a la evaluación que ustedes van a tener más adelante. No sé cuándo, pero también es a través de GIP, si es posible. ¿Listo? Comienzo. De 15 ejercicios. Amaya tuvo 14. Bastidas, 13. Basto, 13. Bedoya, 14. Cabrera, 13. Calderón, 15. Excelente trabajo. Carvajal, 14. Contreras, 11. Cruz, 13. Cuellar, 14. Dalel, 12. Domínguez, Domínguez, 13. Hernández, 14. Mesa, 13. Mesa, 13. Narváez, 14. Paredes, 13. Peña, 13. Pulido, 15. Excelente trabajo. Ramírez, 14. Rojas, 14. Sarmiento, 12. Sarmiento, 13. Sarmiento, 13. Serrano, 15. Excelente trabajo para Serrano. Vallejo, 12. Y Vargas, 12. O sea, la mayoría está, o no la mayoría, todos los que presentaron el quiz, están por encima de las 10 respuestas correctas. O sea, les fue muy bien a todos. ¿Eso qué significa? Que están aprendiendo del tema que estamos trabajando. ¿Sí? O el tema que trabajamos. Y eso como que me pone contento. Y para mí es difícil, o para mis estudiantes es difícil que me pongan contento. Entonces, los felicito a los que hicieron el quiz y les fue muy bien. Excelente. Los felicito. Y como ya les dije, esto da puntos adicionales para el quiz, la evaluación de corte que vamos a hacer más adelante, no sé qué fecha, a través también de la página de GIP. ¿Listo? Bueno, la clase de hoy se va a dedicar solamente a hacer la corrección del quiz y a explicar sobre los temas, el tema que vamos a trabajar a partir del día miércoles. Voy a activar pantalla en este momento. Y vamos con el quiz. ¿Listo? Ustedes encontraron el quiz acá. Tenemos aquí el quiz de control and control now. Me dicen, profe, son 15 preguntas. ¿Usted por qué puso 15 preguntas y aquí decía 11? Yo les voy a explicar más adelante por qué salía eso. Pues comenzamos. A mí también me van a salir los resultados aleatorios, desordenados. A todo el mundo le salió también las preguntas desorganizadas con las opciones de respuesta desorganizadas. ¿Listo? Entonces, ustedes me van levantando la mano o me van escribiendo en la pantalla yo y yo les doy la oportunidad para que participen. ¿Listo? Espérenme, activo el chat acá. Listo. Aquí yo estoy pendiente. Listo. Comenzamos. Solamente tenían 20 minutos para responder a 15 preguntas. Comenzamos. We start. Ah, bueno. Aquí tenemos el tema de que aquí yo ya había ingresado acá. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces, permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. ¿Listo? 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 Hay algunos casos de estudiantes que yo les mandé los, el documento en PDF y obviamente pues salían también las preguntas desorganizadas. Entonces, solamente era cuestión de leer y de organizar las preguntas y identificar bien las preguntas para poderlas solucionar. Permítanme activo acá. ¿Listo? 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 Aquí me tocó activar por PDF. Listo. ¿Ya lo activo? Perfecto. Tenemos acá de una vez las, la pantalla, la portada del documento, la portada del PDF. Ya activo aquí los participantes también, activo también las, las preguntas y el chat. ¿Listo? Bueno, comenzamos con esta. Obviamente las respuestas son desorganizadas, las preguntas están desorganizadas y las respuestas también. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos aquí. Look at the image and complete the sentence. A of plastic. A tube, a line, a carton or a bottle. Levantenme la mano, me escriben yo y les doy la oportunidad. Voy con Cruz. Señor Cruz, ¿cuál es la respuesta? A tube. A tube of plastic. Ok. Aquí la respuesta, en este caso, sería a tube of plastic. Ok. Esta. A tube of plastic. Porque estamos diciendo un tubo de plástico. Ahí estamos limitando la palabra plástico. Vamos con la segunda. Look at the image and complete the sentence. A of meat. A bar, a can, a tube or a slice. Voy con Sarmiento. Sarmiento, ¿cuál es la respuesta? A bar. Sarmiento dice a bar. Vamos a decir, Dalel. Activate your audio, Dalel. Dalel. Activa el audio. Ok. ¿Cuál es la respuesta? Slice. Ah, slice. Estamos hablando de una rebanada. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta es, perdón. The answer is D. A slice. ¿Listo? Next answer. Next question. Answer the question. Which noun is comfortable? Wood, juice, tangerine, or sand. ¿Quién quiere participar? A ver, le voy a dar la oportunidad. Calderón. Activate your audio, Calderón. What is the answer? Which noun is comfortable? Tangerine. Tangerine. Excellent. Thank you very much. Aquí, tangerine es contable porque ustedes pueden contar las mandarinas. Ustedes no pueden contar el jugo como una unidad. Ni pueden contar la madera como una unidad. ¿Sí? Ni mucho menos la arena. Discúlpenme si el documento está así con la imagen cortada, pero digamos que esa es la forma que, por ahora, la única forma que tenemos de desarrollar el trabajo. We continue. Answer the question. Which word is uncomfortable? Butt, flower, microphone, or cotton? Hernández. Hernández. Activate your audio, please. Okay, Hernández. What's the answer? Microphone. Okay. Microphone is sent by Hernández. La pregunta es, uncountable. Ojo con eso. Uncountable. Por aquí, vamos con Vargas. No sé cuál de los dos tenga el audio activado. Okay. Okay, Vargas. What's the answer? Which word is uncountable? Butt, flower, microphone, or cotton? Uncountable. 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 ¿Cuál de las cuatro es? Avise. Tiene que avise. Okay. We have cotton. Cotton is the correct answer. Entonces, dicen, ¿por qué, profes, el algodón es la respuesta correcta? Porque estamos hablando de un material. ¿Sí? Entonces, como es un material, es uncountable. We continue. Answer the question. Which word is uncountable? Snow, happiness, racket, or heat? Countable. ¿Quién quiere participar? Voy con Sarmiento. Sarmiento, ¿cuál es la respuesta? Snow, happiness, racket, or heat? Racket. Okay. The correct answer is racket. Verifica, Sarmiento, el audio porque no se te está escuchando muy duro que digamos. ¿Listo? Entonces, racket is control. Okay. We continue. Look at the image and complete the sentence. A-A of lemonade. We have a car or a jar, a tin, a slice, or a bottle. We go with Ramirez. Ramirez, what's the answer? A car. Exactly. Thank you very much. That's the correct answer. Okay. A-A of, sorry. I wrote, I marked the wrong answer. So, we have a car or a lemonade. Okay. We continue. We have, look at the image and complete the sentence. A of B, of eggs. A bar, a tube, a cartón, or a jar. Vamos con rojas. Rojas. La respuesta es a cartón of eggs. A cartón of eggs. Thank you very much. Chicos, voy a dejarlos un minutico. A-A of eggs. 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 Disculpenme chicos, ya estoy aquí. Tuve una dificultad. Bueno, aquí estamos hablando de a cartón. A cartón of eggs, ¿ok? Pero entonces ustedes me preguntan, Profe, si eggs es conchable. Chicos, veo cámaras desactivadas. Vamos aquí, ¿hondo cámaras? Los voy a empezar a sacar. ¿Por qué cartón si la palabra egg es conchable? Fácil. Sencillo, porque también nosotros podemos utilizar, nosotros también podemos utilizar limitadores o palabras que limiten sustantivos contables, pero es muy escaso. Son muy pocas las palabras y los casos que se pueden utilizar. Por ejemplo, una cubeta de huevos. Ahí estoy haciendo la limitación de que los huevos están dentro de una cubeta. Entonces, en este caso también podemos utilizar cartón, ¿ok? Bueno, acá era donde yo les decía, ¿por qué son 15 puntos si eran 11 preguntas? Son 10 preguntas de A, B, C o D y 5 de unir. ¿Listo? Entonces, chicos, quiero que digan quién quiere participar en este ejercicio. A ver, ¿quién quiere participar? Vamos con el ejercicio A. Voy a darles, voy a darles la oportunidad a Domínguez. Domínguez. Actívame el audio, por favor. Listo, Domínguez. Léeme el ejercicio A y dime la respuesta para unirla con una flechita. Profe, espera un momento. Lo que pasa es que en la evaluación a mí me apareció, me apareció guitarra, tolerancia, abocado, pensil, cárcel. Pero en ruler a mí no me apareció ruler. A mí me apareció presidente. Raro, me pareció muy raro. Listo. Pero de todas maneras, vamos a mirar. Cuádrame el ejercicio A. Desarrollame el ejercicio A. ¿Listo? Ok. Léeme el ejercicio y me das la respuesta. Ok. Instrument used to play music composed B6 chords. Es guitarra. Guitarra. Muy bien, señorita Domínguez. Excelente trabajo. Thank you very much. Vamos con Amaya. 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 Léeme el ejercicio 2, por favor. Green vegetable with a big seed inside. Avocado. Avocado. Muy bien. Muy bien. Muy bien, señorita Amaya. We go with Carvajal. After that, we go with De La Osa. Carvajal. Exercise C. Item used in the school to make lines. La ruler. Ruler. Excellent. Thank you very much. We go with De La Osa. We go with De La Osa. De La Osa, activate your audio, please. Up back. Use the contained pencils, colors, and pens. Esa es pencil case. Pencil case. Excellent. Thank you very much. And now we go with... Ah, sorry. Sorry, De La Osa. Discúlpame, Tim. Te piché el botón. Listo. Okay. Y la última, pues, por supuesto, de starting. Emotions related to accept the other's difference. Tolerance. Okay. Now we continue with the questions. We have this one. Look at the image and complete the sentence. Ah, of paint. A tin, a glass, a yard, of a carton. We go with Mesa. We go with Mesa. Mesa, what's the answer? Lo que está ahí, Blufe? Yes. In this exercise, what is the answer? A jar of paint. Okay. A jar of paint. La imagen no se ve que sea una jarra. Miren bien ahí. Vamos con... Entonces ya sabemos que jar no es. Vamos con... A ver, ¿quién quiere? Voy a pedirle el favor. No sé si la niña Bedoya esté ahí. Bedoya, activate your audio. Bedoya, what's the answer? It's a team of paint. A team of paint. Very good. Excellent. Thank you very much, Bedoya. Now, we continue with the next question. We are going to finish the feedback of the quiz. We have this one. Answer the question. Which word is uncountable? Steel, pencil. It's uncountable, sorry. Which word is uncountable? Steel, pencil, light, smoke. Who wants to answer? We'll go with... Let me check. ¿Quién más quiere? Los que no han participado también tienen la oportunidad. Tienen la posibilidad de participar. Cabrera. Cabrera, activate your audio. And... Answer the question. Pencil is uncountable. Thank you very much, Cabrera. That is the answer. And now we go with the last question of the quiz. Answer the question. Which noun is uncountable? Peel, bulb, beer, or butter? Eh, let me check. Let me check. Who wants to answer it? Let me... Bastidas. Bastidas, activate your audio, please. Yeah, brofe. Okay. Bastidas, what's the answer? Which word is uncountable? Eh. We have butter, we have butter, we have beer, we have ball, que es bombillo, we have pill, que es píldora. Which word is uncountable? Uncountable, sorry. Uncountable. La última, profe. Butter. 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 Excellent. Thank you very much. The answer here is butter. Okay? Okay. That's the correction of the quiz. Okay? Bueno, chicos. Antes de que se me vaya, ya vamos a terminar. Voy a hacerles unos pequeños anuncios acá. Primero. Ya está la guía de tema nuevo para esta semana. Ustedes ingresan a través de la página del colegio y van a encontrar la guía. O sea, ustedes ingresan por acá. Ay, bueno, no la tengo acá. Por la página del colegio. Encuéntranle el link. Y van a encontrar las carpetas de todas las asignaturas. Ustedes se van para inglés. Y van a dirigirse a la de 6-2. ¿Listo? Van a dirigirse a 6-2. Y pueden ver la guía de tema nuevo. También la voy a publicar por Sabia. ¿Listo? También la voy a publicar por Sabia. Y miren que lo que vamos a trabajar el día de hoy es... O bueno, esta semana y la otra es Quantifiers. ¿Ok? Este va a ser el último tema de nuestra macro unidad que es referente a sustantivos. O sea, sí. Que después... Señorita Maya, compórtate, gracias. Después de ver este tema... Vamos a empezar a trabajar verbos. ¿Listo? O sea, terminamos macro unidad de sustantivos con este tema. Y ahora sí, después de mucho tiempo, vamos a tener la posibilidad... Yo sé que estaban ansiosos de trabajar el libro. ¿Listo? Ya por fin. Ahora, ustedes se preguntarán... Profe, ¿por qué hasta ahora utilizamos el libro? Porque tiene unos temas que están muy avanzados para el nivel de la mayoría de estudiantes. Y yo siempre hago así con 6-2. Yo les dejo... Primero, les pongo las bases, que es todo lo que hemos visto. Verbo to be, números, suma, resta... Demostrativos, artículos, todo eso, para empezar a trabajar el libro. ¿Listo? Entonces, ya podemos empezar a trabajar las páginas del libro. Entonces, la invitación, niños, es que lean la guía de tema nuevo. Está en español y solamente son 3 páginas. Bueno, 2 páginas y un puchito. Entonces, para que ustedes lo lean. Bueno, también me tomé el fin de semana para decirles o para darles... Para hacer un video. ¿Listo? Hice un video explicativo sobre el tema de la clase que vamos a tomar. ¿Listo? Si ustedes se van a YouTube, a la lista, en el canal de YouTube de CCAV Audiovisuales, y buscan la lista de reproducción de sexto, ustedes van a encontrar esta guía. ¿Listo? Que es un video explicativo sobre el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? No nos demoramos mucho, o sea, el video no se demora mucho. Dura apenas 3 minutos. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que lo vean. Se hizo con muñequitos, con dibujitos bien bonitos. ¿Sí? Se hizo con dibujitos, con muñequitos, para que ustedes lo puedan entender. El video también está en español, para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Listo, chicos? Entonces, la invitación es para que lean la guía, para que vean el video, son 3 minutos, y conmigo, 3 minutos, 5 segundos. Y además para que le den like, que miren, no tengo likes. Entonces, para que los chismosen, que yo de todas maneras, el próximo viernes, estaré explicando también el tema. ¿Listo? El video también lo voy a tratar de subir por la plataforma. ¿Listo? Carvajal, deja de hacer eso, gracias. Me preguntan por las notas de la evaluación. Las notas de la evaluación se las voy a dar el miércoles. Yo ya las tengo. Ya las tengo. Es más, se las puedo dar de una. Nos gastamos 5 minuticos más, pero mejor se las doy de una. ¿Listo? Yo pensé que no se las había dado. La nota de la evaluación que hicieron el 15 de mayo. Se basa en lo que ustedes hicieron en esa evaluación. Y también quise ponerles unas apreciativas o unos punticos con base en los trabajos en clase que me han enviado. ¿Listo? La mayoría sacó nota mayor de 4. ¿Listo? Casi todos sacaron de 4 para arriba. Entonces, Digo notas. Amaya, 4-3. Bastidas, 4-3. Basto, 4. Ah, no. Sí, no. 4-3, perdón. Bedoya. ¿Dónde está Bedoya? Que la quiero ver. No la veo. Bueno, no importa. 4-7. Cabrera, 5. Calderón, 4-3. Carvajal, 4-5. Chaparro, 4-3. Contreras, 4-3. Cruz, 4. Cuellar, 4-4. Cuervo, 2. No entrega nada ni nada. No tengo cómo subirle. Dalel, 4-5. De La Osa, 4-3. Domínguez, 4-3. Guapacha, 4. Hernández, 4-5. Mesa, 4-4. Narváez, 5. Paredes, 5. Peña, 4-3. Pulido, 4-5. Ramírez, 4. Rojas, 4-5. Sabogal, 4. Sarmiento, 4-2. Serrano, 5. Vallejo, 4-5. Y Vargas, 4-3. ¿Listo? Las actividades que vayamos haciendo desde el 16 de mayo hasta que llegue la siguiente evaluación, también van a ser punticos apreciativas para esa evaluación, para que la nota le suba. Así que, si quieren sacarse una nota o si quieren pasar el periodo con una nota alta, participen, trabajen, envíen las guías de verificación. ¿Listo? Entonces, la invitación, muchachos, es para que lean la guía de tema nuevo, para que miren el video, que se hizo con mucho cariño para ustedes, chicos. Y no me queda más. Nos vemos el miércoles con la explicación del tema nuevo. ¿Se me cuidan mucho? Nos vemos, chicos. Chicos. ¡Chicos!